Risa pícara del Dani Brieva desde el escenario Este colón es así, está metido en la sangre Y así lo cantan los palmeras Vaya esperando la chaucha, vaya esperando la chaucha Que le cueste el trabajo Donde juega el sabalero, donde juega el sabalero Todo el mundo boca abajo Aquí vienen los campeones, aquí vienen los campeones Derrotando su coraje Y jugando a la pelota, y jugando a la pelota Ya no hay nadie que lo ataje Sabalero, sangre de campeones Sabalero, guitarra y calidad Sabalero, sangre de campeones Sabalero, guitarra y calidad Dale campeón, dale campeón 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 para la guirada de Colón. ¡Vamos, vamos, la guirada de Colón! ¡Gracias por ver!